¿Qué es la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil? Lo que hemos entendido en las últimas horas por parte de este movimiento ciudadano, repito, Barranca Bermeja Social. Estos son los resultados de este documento que extraoficialmente ha conocido en las noticias, donde muestra los resultados de la investigación hecha a las 73.778 firmas presentadas ante la Registraduría Municipal de Barranca Bermeja. De estas 73.778 requerían ser habilitadas 31.590 para avalar la aspiración, la candidatura de manera oficial de la doctora Liliana Botero de Cote. El censo investigado le da solamente 18.167 firmas avaladas conforme a lo requerido por lo establecido en la ley. Tenemos otros registros que son los siguientes. Registros duplicados, se habla de 13.212. Fecha que no corresponde, 634 firmas. Renglón fotocopiado, una firma. Datos incompletos, 2.617. Datos ilegibles, 939. Nombres que no corresponden, 6.582. Censo que no corresponde a Barranca Bermeja en el departamento de Santander, 8.412. Que no se encuentran en el censo nacional, 788 firmas. Que no corresponden al registro nacional de identificación ANI, 4.192 firmas. Registros uniprocedentes, esto tiene que ver con la relación que hay en lo datiloscópico, en lo grafológico. Son 18.234 firmas que no corresponden a las que se tienen en el documento como auténticas por parte de la campaña, según lo ha mostrado de manera extraoficial, como hemos conocido, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así las cosas, de 73.778 firmas, que son exactamente las que está informando la Registraduría, son 18.167 las que han sido avaladas y le han desconocido, no le han aprobado exactamente 55.611 firmas al Movimiento Ciudadano Barranca Bermeja Social. Imágenes en pantalla de lo que ha sido precisamente el proceso de recolección de firmas de la señora Liliana Botero de Cote, recordemos, viuda del alcalde de Barranca Bermeja, el arquitecto Edgar Cote Gravino. Repetimos, esta es una información extraoficial y ya el propio Movimiento Ciudadano ha acudido ante la propia Registraduría Nacional del Estado Civil hoy en Bogotá a presentar los reclamos respectivos. Este fue el hecho político de las últimas horas relacionada con la decisión de la organización electoral de no refrendar en el número necesario, 31.000 firmas, la aspiración de la candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, Liliana Botero de Cote, decisión que ha sido apelada en las últimas horas también.